Capítulo veinticuatro. Corro gran riesgo de perecer en las lagunas. Enfermedad. Cartas de C.C. y de M.M. Reconciliación. Cita en la casita de Murano. Conozco el nombre del amigo de M.M. y accedo a darle una cena en mi casa de recreo en compañía de nuestra común amante. Hacía un tiempo espantoso. El viento silbaba con fuerza y el frío era irresistible. Llegué al arsenal, busqué con la vista una góndola y llamé a los gondoleros. Pero contra las órdenes de policía no había ni una barca ni un barquero. ¿Qué hacer? Vestido con una tela delgada, no me encontraba en situación de pasearme durante una hora por el muelle con el tiempo que hacía. Hubiera probablemente vuelto a la casita si hubiera tenido la llave, pero sufría las consecuencias inmediatas del pequeño despecho que me había hecho desprenderme de ella. El viento me levantaba y no podía entrar en ninguna casa para resguardarme. Tenía en el bolsillo trescientos felipes que había ganado la noche anterior en el juego y además una bolsa llena de oro. En tal estado debía temer a los ladrones de Murano, hombres peligrosos, asesinos resueltos que gozan y abusan de una especie de impunidad, pues tienen muchos privilegios que les son acordados por el gobierno a causa de los servicios que prestan en las fábricas de espejos y en las cristalerías que tanto abundan en la isla. Para impedir su emigración, el gobierno les concede derecho de vecindad en Venecia. Yo debía temer encontrarme con un par de ellos que cuando menos me hubieran dejado completamente desnudo, porque por casualidad yo no llevaba sobre mí ni aún el pequeño cuchillo que en mi querida patria todas las gentes honradas se ven obligadas a llevar para defender su vida. Me encontraba en una situación demasiado penosa. Perplejo estaba en estos pensamientos cuando creí percibir una débil claridad a través de las rendijas de una casita. Me acerqué y llamé modestamente en la contraventana. Me respondieron, —¿Quién llama? Y al mismo tiempo sentí abrir la vidriera. —¿Qué queréis? Me dijo un hombre que se asomó y pareció admirado de verme vestido así. Le refería en pocas palabras el caso en que me encontraba, y poniéndole un sequí en la mano, le rogué que me dejara ponerme al abrigo del mal tiempo. Convencido por mi sequí, le supliqué fuera a buscarme una góndola que me condujera a Venecia. Vistióse precipitadamente dando gracias a Dios y salió asegurándome que no tardaría en traerme una. Quedé solo en un miserable aposento, en donde toda su familia, acostada en un ancho y miserable lecho, me miraba asombrada por lo raro y extraño que encontraba en mi traje. El buen hombre volvió media hora después anunciándome que los barqueros estaban en la orilla, pero que querían ser pagados por adelantado. Me sometí a su exigencia, le di un sequí y las gracias, y partí. Me embarqué sin temor viendo dos barqueros vigorosos, y nos separamos de la orilla sin que el viento impidiera la maniobra. Pero en cuanto pasamos la isla, el viento nos cogió con tal furor que me vi en peligro de perecer si me movía, pues aunque fuese buen nadador, no estaba ni bastante seguro de mis fuerzas para salvarme a nado, ni para poder resistir a la fuerza de la corriente. Ordené a los barqueros que se aproximaran a la isla, pero me respondieron que ya sabían lo que habían de hacer y que estuviese tranquilo. Conociendo el carácter de nuestros gondoleros, tomé el partido de callarme. Las turbonadas se sucedían con fuerza, y las espumosas olas entraban en la góndola. Mis remeros no podían, a pesar de su intrepidez y vigor, gobernarla. No estábamos más que a cien pasos de la embocadura del canal de los jesuitas, cuando una furiosa ráfaga de viento hizo caer al mar al barquero de popa, pero habiéndose atado previamente a la góndola, la volvió a ganar y subió a ella sin gran trabajo. Había perdido el remo. Tomó otro, pero la góndola había virado y recorrido atravesada un gran espacio durante este intervalo. El caso era apurado, y yo no tenía maldita la gana de cenar con Neptuno. Arrojé un puñado de felipes en la góndola, y ordené a los gondoleros arrojar al mar la toldilla de la barca. El ruido del dinero y el aspecto del peligro hicieron que fuese obedecido al instante, y entonces, teniendo el viento poco por donde hacer presa, mis bravos gondoleros probaron a Eolo que sus esfuerzos eran superiores a los del dios de los aires, porque en menos de cinco minutos entramos en el canal de los pordioseros, desde donde me hice conducir a la orilla del palacio de Bragadino. Fui a acostarme bien cubierto para llamar mi calor natural, pero nada pudo hacerme gustar las dulzuras de un sueño que me hubiera hecho entrar en caja. Cinco horas después, el señor Bragadino y sus dos inseparables amigos vinieron a verme, y me encontraron con el delirio de la calentura. Esto no impidió a mi respetable protector reírse viendo sobre el canapé el vestido de Pierrot. Después de haberme felicitado por haber sabido librarme también de un paso tan comprometido, me dejaron tranquilo. Por la noche tuve un sudor tan copioso que hubo precisión de cambiarme la cama. Al día siguiente redobló la fiebre y se hizo extensiva al cerebro, y al otro día, habiendo cesado la fiebre, me encontré como baldado y sufriendo horriblemente de una laxitud. Conociendo que no podía esperar mejoría, sino con un régimen severo, tomé mi mal con paciencia. El miércoles por la mañana, muy temprano, Laura, la fiel mensajera, vino y me encontró en el lecho. Le dije que no podía leer ni escribir, y le rogué volviese al día siguiente. Puso sobre un velador, cerca de mi cama, lo que tenía que entregarme, y se marchó suficientemente instruida para poder informar a C.C. del estado en que yo me encontraba. Por la noche, sintiéndome un poco mejor, ordené a mi criado cerrarse la habitación y abrí la carta de C.C. Lo primero que vi, y me agradó mucho, fue la llave de la casita, que me volvía a enviar. Yo estaba arrepentido ya de habersela devuelto, porque empezaba a comprender que no tenía razón. Esto fue un verdadero bálsamo que me refrescó la sangre. El segundo objeto, no menos querido después de la devolución de la preciosa llave, era una carta de M.M., cuyo sello me apresuré a romper, y en la que con gran avidez leí lo siguiente. Los detalles que habéis leído o que vais a leer en la carta de mi amiga, os harán olvidar, así lo espero, la falta que he cometido, si bien inocentemente, porque esperaba, por el contrario, daros una gran satisfacción. Lo he visto y oído todo. No habríais salido de la casita dejando allí la llave, si yo no hubiera tenido la desgracia de dormirme una hora antes de vuestra partida. Tomad nuevamente esta llave y volved a la casita mañana por la noche, puesto que el cielo os ha salvado de la tempestad. Vuestro amor os autoriza, quizá, a quejaros, pero no a maltratar a una mujer que ciertamente no os ha dado ninguna muestra de desprecio. Leí enseguida la carta de mi querida C.C., y la transcribo por creerla muy interesante. Te ruego, mi querido esposo, que vuelvas a enviarme esta llave, a menos que te hayas convertido en el más cruel de los hombres y que te diviertas en atormentar a dos mujeres que te aman ardientemente y que te aman por ti mismo. Conociendo tu excelente corazón, me atrevo a asegurar que irás a la casa de recreo mañana por la noche y que te reconciliarás con M.M. que no puede ir esta noche. Verás como no tienes razón, mi querido amigo, y que lejos de despreciarte, mi amiga, no ve sino a ti en el mundo. Entretanto, voy a decirte lo que no sabes y tendrías curiosidad por conocer. Un momento después de que partiese con aquel horrible tiempo que me causó las más vivas de las angustias, y en el instante en que quería volver al convento, me vi sorprendida por la presencia de mi querida M.M., que oculta, en una estancia, había oído todo lo que habías dicho. Me manifestó que había estado tentada muchas veces de aparecer ante nosotros, pero que siempre la había detenido el temor de llegar fuera de tiempo y de evitar el arreglo entre dos amantes que se quieren. Desgraciadamente, el sueño la había vencido antes de tu salida, y no se despertó sino al ruido del despertador, cuando ya no era tiempo de detenerte, pues habías partido con la precipitación de un hombre que huye de algún peligro inminente. En cuanto la vi, le entregué la llave, que yo no conocía, y mi amiga exhaló un profundo suspiro. —Ya te contaré todo, me dijo, cuando estemos en el convento. Y partimos con un temporal horrible, temblando por ti y sin pensar en nosotras mismas. Tan pronto como estuvimos en el convento, me vestí con mi acostumbrado traje, y M.M. se acostó. Me senté cerca de su cabecera, y aquí tienes lo que ella me refirió. Cuando tú me dejaste la sortija, mientras tu tía te hizo llamar, la examiné tanto que sospeché que la pequeña turquesa ocultaba el resorte, y tomando un alfiler la hice saltar. No sabría pintarle mi alegría cuando reconocí que las dos amábamos al mismo hombre, pero tampoco sabría decirte la pena que experimenté al saber que yo usurpaba tus derechos. Sin embargo, encantada con este descubrimiento, concebí enseguida el proyecto de hacerlo servir para procurarte el placer de cenar con él. Volví a cerrar la sortija y te la devolví fingiendo no haber descubierto nada. Me juzgaba en aquel instante la más dichosa de las mujeres. Conociendo tu corazón, sabiendo que tú no ignorabas que tu amante me amaba, puesto que yo te había inocentemente enseñado su retrato, gozando del placer de ver que no estabas celosa, me hubiera yo juzgado despreciable si hubiese podido alimentar sentimientos diferentes de los tuyos, tanto más cuanto que tus derechos sobre él tenían bien distinto fundamento que los míos. En cuanto al misterio que siempre me has hecho del nombre de tu amante, me ha sido fácil adivinar que ha sido por orden suya y he admirado en tu discreción la nobleza de tus sentimientos y la bondad de tu corazón. Tu amante, a mi juicio, debía temer perdernos a ambas si llegábamos a descubrir que ninguna de las dos poseía por completo su corazón. No sabría expresarte la pena que he experimentado al reflexionar que después de haberme visto en posesión de su retrato, tú continuabas mostrándote la misma, aunque no pudieses dudar que no eras ya el único objeto de su amor. Yo no he tenido más que una idea, la de probaros a los dos que M.M. es digna de vuestra ternura, de vuestra amistad y de vuestra estimación. Era inconcebible mi satisfacción cuando pensaba que los tres íbamos a ser cien veces más dichosos porque tener un secreto para un ser querido es un tormento insoportable. Me he hecho sustituir por ti y esto me parecía un recurso modelo. Permitiste que te vistiera de monja y con una complacencia que no puede ser comparada sino a tu gran confianza en mí, fuiste a la casita sin saber a dónde ni a qué ibas. Tan pronto como desembarcaste, la misma góndola volvió a buscarme y me situé en una habitación que nuestro amigo conoce y desde donde, sin ser vista, yo podía seguir todos vuestros movimientos y oír toda vuestra conversación. Yo era la autora de la comedia y era natural que desease asistir a su representación, mucho más cuando me creía segura de no oír ni ver nada que no fuese muy agradable. Llegué a la casita un cuarto de hora después que tú y me sería imposible describirte mi agradable sorpresa cuando vi que el Pierrot que tanto nos divirtió en el locutorio era el que no habíamos tenido el instinto de reconocer, pero a su aparición se limitó todo el placer que experimenté. Mi temor, mi extrañeza, mi turbación empezaron en el mismo instante en que vi el efecto que aquel inesperado engaño había producido en él y me sentí desgraciada por aquel contratiempo. Nuestro amante ha interpretado equivocadamente la cosa y se ha marchado desesperado. Él me ama todavía, pero no piensa en mí sino para tratar de olvidarme y no lo conseguirá. Al devolverme esta llave, me anuncia que no volverá más a la casita. Noche fatal. Cuando yo no tenía sino la intención de hacernos dichosos a los tres, ¿cómo he podido lograr lo contrario? Yo moriré, amiga mía, si no consigues hacerle comprender la razón porque conozco que sin él no sabría vivir. Tienes ciertamente el medio de escribirle. Tú lo conoces y sabes su nombre. Por favor, te pido que le envíes esta llave con una carta que le persuada a venir a la casita mañana o pasado mañana para hablarme a lo menos una sola vez y espero convencerlo de mi amor y de mi inocencia. Descansa hoy, mi querida amiga, pero mañana escríbele toda la verdad. Ten piedad de tu pobre amiga y perdóname el amar a tu amante. Yo le escribiré también dos palabras que incluirás en tu carta. Yo soy causa de que ya no te ame. Tú debías aborrecerme y te dignas a amarme aún. He visto sus lágrimas, he visto cuánto su alma sabe amar. Ahora lo conozco. No sabía que hubiese hombres que amasen así. He pasado una noche horrible. No me creas incomodada, mi tierna amiga, porque le hayas confesado que nos amamos como dos amantes. Esto no me disgusta y no es una indiscreción para con él, porque tiene su espíritu tan libre como bueno el corazón. Las lágrimas la sofocaban, traté de consolarla y de muy buena gana le prometí que te escribiría. No ha podido descansar en toda la noche, pero yo he dormido cuatro horas de un profundo sueño. Cuando nos levantamos, nos encontramos el convento lleno de malas noticias que nos interesaban más de lo que parecía. Se decía que una hora antes de amanecer se había perdido en la laguna una barca de pescadores que dos góndolas habían zozobrado y habían perecido los que las tripulaban. Figúrate nuestra angustia. No nos atrevíamos a preguntar, pero se referían a la hora en que te había separado de mí y hacíamos las más siniestras conjeturas. hemos vuelto a subir a nuestros cuartos y MM se ha desvanecido. Más animosa que ella le decía que eras buen nadador, pero esto no la tranquilizaba y se arrojó en el lecho con los escalofríos de la calentura. En este estado nos encontrábamos cuando mi tía que es muy alegre entró a nuestra habitación riendo para contarnos que durante la tempestad el mismo Pierrot que tanto nos había hecho reír había estado a punto de ahogarse. ¡Ah, pobre Pierrot! le dije yo contándonos eso querida tía me alegro mucho de que se haya salvado. ¿Quién es? ¿Se sabe? ¡Oh, sí! me respondió se sabe todo porque son nuestros gondoleros los que le han llevado a su casa. El barquero de Proa acaba de decirnos que Pierrot pasó la noche en el baile de Briatti que no encontró góndola cuando quiso regresar a Venecia y que nuestros gondoleros lo condujeron por un sequí. El de Popa cayó al mar pero entonces el bravo Pierrot arrojando puñados de dinero sobre el tapiz de la góndola hizo arrojar al agua la toldilla y entonces el viento no encontró donde hacer fuerza. Así pudieron arribar felizmente al canal de los pordioseros en Venecia. Los gondoleros bien dichosos se han partido esta mañana treinta felipes que han recogido del fondo de la góndola y enseguida han tenido la suerte de volver a encontrar la toldilla. Pierrot se acordará de Murano y del baile de Briatti. El barquero dice que es el hijo del señor del paragadino hermanos del procurador. le han conducido al palacio casi muerto de miedo y de frío porque no estaba vestido más que con una tela y no tenía capa. Cuando mi tía salió nos hemos mirado algunos instantes sin pronunciar palabra pero conocíamos que esta noticia nos devolvía la vida. M.M. me ha preguntado sonriendo si era verdad que fueses el hijo del señor de Bragadino. Se puede le ha respondido suponer esto entre las cosas posibles pero el nombre que lleva no indica que nuestro amante sea el bastardo de ese señor y menos aún su hijo legítimo porque el señor de Bragadino no ha estado jamás casado. Me disgustaría mucho me dijo ella que fuese su hijo. Me he creído entonces dispensada de no decirle tu verdadero nombre y los pasos que acerca de mi padre había dado el señor de Bragadino para obtenerme por tu esposa y que la consecuencia de esta tentativa había sido hacerme entrar en el convento. Así pues mi bien amado tu mujercita no tienes ya secretos que guardar para con M.M. y espero que no me acusarás de indiscreción porque vale más que nuestra querida amiga sepa toda la verdad que no que la sepa a medias mezclada de mentiras. Lo que hemos encontrado más divertido como puedes pensarlo es la formalidad con que aseguran que has pasado la noche en el baile de Briatti. Cuando el mundo no sabe todo lo que desea saber lo inventa y lo absurdo ocupa a veces y algunas de ellas muy a propósito el sitio de la verdad. Lo que hay de cierto es que esta noticia ha esparcido un bálsamo en la sangre de nuestra amiga que se encuentra allá perfectamente. Ha pasado muy buena noche y la esperanza que tiene de verte en la casita le ha devuelto toda su belleza. Ha leído esta carta tres o cuatro veces y me ha llenado de besos. Yo tengo impaciencia por entregarle lo que tú vas a escribirle. La mensajera esperará. Te veré quizá en la casita y tengo la seguridad de que te veré del mejor humor. Adiós. No era preciso tanto para hacerme volver a la razón. Al terminar esta lectura me había convertido en admirador de CC y en ardiente adorador de MM. Pero ¡ay de mí! Estaba medio baldado aunque sin fiebre. Seguro de que Laura volvería al día siguiente temprano. No pude excusarme de escribir a una y otra poco en verdad pero lo bastante para asegurarles que la razón se había posesionado nuevamente de mi pobre cerebro. Dije a CC que había hecho bien en decir mi nombre a su amiga. Tanto más que no yendo más a su misa no tenía yo ningún motivo legítimo de ocultar mi nombre. Por lo demás ella debía estar segura de que yo reconocía mis errores y que daría a MM las mayores pruebas tan pronto como me hallara en estado de ir a su casa de recreo. He aquí la carta que escribía mi adorada religiosa. Había dejado a CC la llave de tu casita para que te la entregase encantadora amiga y esto porque me creía burlado despreciado por la voluntad del ser que adoro. En este error me hallaba indigno de volver a presentarme a ti y a pesar de mi amor me estremecía de espanto. Tal vez fue sobre mí la influencia de una acción que me hubiera parecido admirable si mi amor propio no me hubiera cegado o más bien ofuscado mi razón. Para esto mi adorable amiga hubiera sido preciso que mi espíritu hubiese estado a la altura del tuyo y he conocido que no era así. Te soy inferior en todo menos en pasión de lo cual te convenceré en nuestra primera entrevista pidiéndote de rodillas un generoso perdón. Cree admirable amiga que si deseo vivamente recobrar la salud es sólo para probarte redoblando mis pruebas amorosas cuán avergonzado estoy de mis errores. Mi doloroso ataque me ha impedido responder ayer a tu cartita. y expresarte mi sentimiento y el amor que tu generosidad mal recompensada ha hecho a crecer en mí. Ten la seguridad de que en medio de las lagunas en los momentos en que iba a perecer no recordaba sino a ti y no tenía más sentimiento que el de haberte ultrajado. Pero en la desgracia que me amenazaba adorable adorable mujer yo no veía sino un castigo justo a mi perversidad. Yo no te hubiera devuelto cruelmente la llave de la casita hubiera regresado a ella sin duda y entonces me hubiese evitado a la pena de mi ofensa. Te doy gracias mil y mil veces por haberme hecho reconocerme y ten la seguridad de que en lo sucesivo me miraré mejor en mis acciones. Ya no habrá nada que me haga dudar de tu ternura pero querida amiga ¿qué dices de Cese? ¿no es verdad que es un ángel en forma humana y que sólo puede ser comparada contigo? Tú nos amas y nos quieres igualmente a los dos el único débil e imperfecto soy yo y me hacéis avergonzarme de mí mismo sin titubear daría mi vida por ella como por ti tengo una curiosidad que no me atrevo a confiar al papel pero que espero satisfagas la primera vez que tenga la dicha de verte. Lo más tarde dentro de ocho días creo encontrarme en estado de acudir a la casita que por esta vez será mi capilla expiatoria te avisaré con dos días de anticipación entre tanto dígnate ocuparte un poco de mí y estar bien segura de toda mi ternura adiós chico el día siguiente Laura me encontró incorporado en la cama y prometiendo mejoría le rogué dijera de viva voz a C.C. que me encontraba mucho mejor y después de haberle entregado la carta que había escrito marchose dejándome otra carta de mi mujercita en la que me incluía otra de M.M. estas dos cartas no contenían sino ternezas la expresión de su temor por mi salud y ardientes votos por mi restablecimiento seis días después encontrándome bien fui a la casita de Murano donde la portera me entregó una carta de M.M. en ella me decía que la mataba la impaciencia de saber si ya estaba restablecido y en posesión de su casita con todos los derechos que ella tenía y que debía conservar siempre te ruego me indiques me decía cuando crees que nos veremos en Murano o en Venecia a tu arbitrio cuenta añadía que dondequiera que sea nos veremos sin testigos contestéle inmediatamente que nos volveríamos a ver a los dos días en el lugar en que me encontraba porque quería recibir su amorosa absolución en el mismo sitio donde la había ofendido yo ardía en deseos de volver a verla porque tenía vergüenza de haber podido ser injusto para con ella y ya estaba impaciente por reparar mis errores conociendo su carácter y reflexionando con calma me parecía evidente que lo que ella había hecho lejos de ser un indicio de desprecio era un refinado esfuerzo de amor cuyo único objeto era yo mismo desde que había descubierto que yo era el amante de su joven amiga no podía figurarse que yo la amara únicamente a ella igualmente que el amor que ella tenía por mí no le impodía ser complaciente con el embajador ella suponía que yo podía hacerlo con cese no pensaba en la diferente constitución de los dos sexos y no tenía en cuenta los privilegios de que gozan las mujeres hoy día que los años han blanqueado mis cabellos y amortiguado el ardor de mis sentidos mi imaginación más calmada me hace pensar diferentemente y bien conozco que mi querida monja pecaba contra el pudor y la modestia que son los más bellos adornos de la más bella mitad del género humano pero si esta mujer verdaderamente única o por lo menos rara tenía esta tacha que yo entonces apreciaba como virtud al menos estaba exenta de ese horrible veneno que se llama celos pasión desgraciada que devora al ser infortunado a quien ataca y mata al objeto que la hace nacer y hacia el cual se inclina dos días después el 4 de febrero de 1754 tuve la dicha de encontrarme frente a frente de mi ángel estaba vestida de religiosa como nos juzgábamos cada uno culpables en cuanto nos avistamos caímos por un movimiento espontáneo el uno a los pies del otro o más bien rodillas junto a rodillas los dos habíamos maltratado el amor ella tratándome de niño y yo adorándole como una jansenista pero qué lenguaje hubiera podido convenir a las excusas que debíamos darnos y a los perdones que debíamos obtener el beso es el lenguaje mudo y expresivo ese contacto delicado y voluptuoso que hace circular el sentimiento en todas las venas que expresa a la vez lo que el corazón siente y lo que piensa el espíritu ese lenguaje pues fue el único que empleamos y sin haber articulado una sílaba qué pronto o lector estuvimos de completo acuerdo en el colmo del enternecimiento impacientes por darnos pruebas de la sinceridad de nuestra reconciliación y del fuego que nos devoraba nos levantamos sin deshacirnos y cayendo unidos sobre el vecino sofá permanecimos allí hasta exhalar un profundo y largo suspiro que no hubiéramos querido detener aunque hubiéramos sabido que había de ser el último de nuestra vida así tuvo lugar nuestra feliz reconciliación y habiendo por decirlo así redoblado nuestra dicha la tranquilidad que en el alma deja una satisfactoria persuasión de haber obrado bien prorrumpimos juntos en una carcajada al ver que yo conservaba aún mi capa y mis botas después de haber reído mucho me desnudé y le pregunté si era cierto que nuestra reconciliación no había tenido ningún testigo tomó una bujía y cogiéndome por la mano me dijo ven me condujo a la alcoba donde había un gran armario que desde luego había yo supuesto depositario del secreto lo abrió y después de haber empujado una tabla de corredera vi una puerta por la que entramos en un bonito gabinete provisto de todo lo que podía ser necesario al que allí quisiera pasar varias horas al lado del sofá había una tabla móvil M.M. la separó y por unos veinte agujeros algo separados el curioso amigo de mi bella había podido fácilmente presenciar los seis actos de la comedia que la naturaleza y el amor habían combinado y de cuyos actores juzgo no quedaría disgustado ahora me dijo M.M. voy a satisfacer la curiosidad que has tenido la prudencia de no confiar al papel pero tú no puedes saber cállate corazón mío el amor no sería divino si no fuera adivino todo lo sabe y por prueba no es verdad que lo que tú deseas saber es si el amigo estaba conmigo durante la fatal noche que tantas lágrimas me ha costado precisamente pues bien si estaba y esto no debe incomodarte porque has acabado de encontrarle ha admirado tu carácter tu amor tus sentimientos y tu probidad no podía callarse sobre la rectitud de mi instinto ni aprobar bastante la pasión que me has inspirado él fue quien me consoló por la mañana asegurándome que era imposible dejases de volver a mí en cuanto te hubiera hecho conocer mis sentimientos la lealtad de mi intención y mi buena fe pero debéis haber dormido algunas veces porque sin un vivo interés no es posible pasar así ocho horas en la oscuridad y el silencio permanecimos enmudecidos por el interés más vivo y únicamente estábamos oscuras cuando teníamos abiertos esos agujeros mientras cenábamos la tabla estuvo quitada y escuchábamos en el mayor silencio hasta vuestras más ligeras expresiones el interés que a mi amigo inspirabas sobrepujabas si es posible al que me inspirabais a mí misma me dijo que jamás había tenido mejor ocasión de estudiar el corazón humano y que nunca debes haber pasado una noche tan penosa le dabas lástima se se nos encantó porque es inconcebible que una niña de 15 años razone como ella lo hacía para justificarme sin otros medios que la naturalidad y la verdad a menos de tener el alma de un ángel si te casas con ella tendrás una divina mujer yo tendré la desgracia de perderla pero tu dicha me indemnizará de todo has de saber amigo querido que no comprendo cómo hayas podido enamorarte de mí después de haberla conocido y no puedo concebir cómo no me detesta después de saber que le he usurpado tu corazón mi querida cc tienen sus sentimientos algo verdaderamente sublime y sabes por qué te ha confiado sus estériles amores conmigo es según me ha dicho para descargar su conciencia de la especie de infidelidad que te hace ella cree de verme toda su fidelidad aún sabiendo que yo no se la guardo es muy delicada y concienzuda y creyéndose perfectamente tu mujer no se juzga con derecho de intervenir en tus acciones mientras está persuadida de deberte cuenta de todas las suyas noble muchacha la prudente portera sirvió la cena y nos pusimos a la mesa mm observó que yo había enflaquecido los sufrimientos físicos no engordan le dije y las penas morales aniquilan pero nosotros hemos sufrido bastante uno y otro y debemos ser bastante prudentes para no recordar nada de lo que puede sernos penoso si amigo del alma pienso como tú los instantes que el hombre se había obligado a ceder a la desgracia o al sufrimiento son otras tantas deducciones hechas a la vida pero se dobla la existencia cuando se tiene el talento de multiplicar el placer de cualquier naturaleza que sea nos entretuvimos alegremente recordando los pasados peligros la mascarada de Pierrot el baile de Briatti donde aseguraban había otro Pierrot MM admiraba el prodigioso efecto del disfraz porque me decía el Pierrot del locutorio me parecía más alto y más delgado que tú si la casualidad no te hubiera hecho tomar la góndola del convento y no hubieses tenido la graciosa ocurrencia de disfrazarte de Pierrot no hubiera podido saber bien quién eras porque mis compañeras no se hubieran interesado en tu suerte he recibido una gran alegría al saber que no eras Patricio como me lo temía porque si lo hubiera sido hubiera podido sucederme con el tiempo alguna desventura desagradable demasiado sabía yo lo que ella debía temer pero haciéndome el ignorante le dije no sé qué es lo que pudieras temer si yo fuera Patricio mi querido amigo no puedo hablarte claramente mientras no me das palabra de hacer lo que te pida qué dificultad querida amiga puedo tener en darte todos los gustos que quieras con tal de que no comprometa mi honor no es todo común entre nosotros habla corazón mío dime tus razones y cuenta con mi ternura ella te responde de mi complacencia para todo lo que pueda agradarte muy bien te pido pues una cena en tu casa de recreo con la asistencia de nuestro amigo que tiene grandes deseos de hacer tu conocimiento y después de cenar preveo que te irás con él comprenderás que el cubrir las apariencias lo exige y tu amigo sabrá ya sin duda quién soy yo he creído deber decírselo porque sin esto no se hubiera atrevido a prometerse el placer de cenar contigo y sobre todo en tu casa comprendo y adivino que tu amigo es un ministro extranjero precisamente pero puedo esperar sin duda que me hará el honor de no guardar el incógnito por supuesto te lo presentaré con todas las formalidades declarando su verdadero nombre y cualidades políticas divinamente corazón mío y con esas disposiciones podía suponerme difícil en acordarte este placer cuando tú misma sabrías concederme otro mayor fija el día y cree que lo esperaré con impaciencia hubiera estado segura de tu complacencia si no me hubieses acostumbrado a dudar merezco la puya pero espero que no hará sino reírte de ella ahora estoy contenta nuestro amigo es el señor de Bernice embajador de Francia vendrá enmascarado y en cuanto se quite su antifaz lo presentaré piensa que no debes ignorar que es mi amante pero debes también aparentar que es extraño a nuestra ternura así lo requiere la máscara de las conveniencias y espero que quedarás contenta de mi urbanidad la idea de esta escena me encanta y espero que su realización me encantará mucho más tenías razón querida amiga en temer que yo fuese patricio porque en ese caso los señores inquisidores de estado que muchas veces no buscan sino pretextos para demostrar su celo no hubieran dejado de mezclarse en el asunto y tiemblo ante la idea de las funestas consecuencias que esto hubiera podido tener yo en los plomos tú deshonrada la abadesa el convento justo cielo si tú me hubieras comunicado tus ideas yo te hubiera dicho quién era tanto mejor cuanto que mi reserva no procedía sino del temor que tenía de ser conocido y de que entonces el padre deseece la hiciese entrar en otro convento pero puedes decirme qué día tendrá lugar esa cena tengo una verdadera impaciencia por saberlo hoy es día 4 pues bien dentro de 4 días entonces será el 8 justamente iremos a tu casa después del segundo baile de la ópera dame las señales más exactas y precisas para que podamos encontrar tu casita sin preguntar a nadie me puse en su escritorio y le di las noticias más necesarias para ir por tierra o por agua feliz por esta encantadora partida rogué a mi amante fuera a acostarse pero le hice observar que habiendo cenado con buen apetito era posible que ofreciese mis primeros homenajes a Morfeo acomodándose a las circunstancias puso el despertador en las 10 y nos acostamos en la alcoba en cuanto nos despertamos el amor reclamó su parte y no tuvo por qué quejarse pero hacia medianoche volvimos a dormirnos con las bocas unidas y entrelazados por los brazos posición en que nos encontramos al despertar por la mañana y ya en el momento de separarnos sin embargo aunque el tiempo apremiaba no pudimos resolvernos a decirnos adiós sin ofrecer todavía una nueva alivación a Venus quedéme en la casita después de la partida de mi bella monja y dormí hasta el mediodía en cuanto me vestí volví a Venecia y mi primer cuidado fue ir a prevenir a mi cocinero para que la cena del día 8 fuese digna de mis convidados y de mí